vean nada más que caso tan como lo describe mister cívico en ese hashtag tan indignante vean lo que le hicieron a esta señora con los trabajos del mal llamado tren maya había una indemnización para todos aquellos que se vieran afectados por el trazo de la línea del tren y que pues tuvieran que derrumbar viviendas o que pasaran por sus terrenos pues bueno esta señora confió en que le iban a pagar y al final derribaron sus parte de su vivienda y no le pagaron nada se robaron su dinero dice mister cívico indignante que investiguen a funcionarios de fonatur por desaparición de los 382 mil pesos de indemnización que correspondían a la señora anita garcía por la demolición de construcción por trabajos del mal llamado tren maya la señora anita garcía exigió que se investigue a los funcionarios del fondo nacional de turismo fonatur que fungieron durante el proceso del desalojo y demolición de su vivienda con dos cuartos por el proyecto del mal llamado tren maya en la colonia centro así como también a dónde fueron a parar los 382 mil pesos de indemnización que le correspondía porque según le dijeron el cheque ya había sido autorizado en 20 días y en 20 días se lo entregarían pero luego sólo le dieron largas aprovechándose de que es una mujer que no sabe desenvolverse y de muy bajos recursos como para pagar un abogado a mí y a mi hijo miguel garcía nos aseguraron que ya había sido autorizado el cheque para el pago de la indemnización y fue por eso que nosotros accedimos a que demolieran la construcción pedimos que el gobierno de lópez intervenga e investiguen a los funcionarios que fungieron como mediadores durante la negociación porque es probable que ellos se hayan quedado con el dinero no señora no es probable ellos se lo quedaron y quién sabe cuántos casos más habrá de este tipo entre estos se encuentran el licenciado josé luis garcía vela moisés mo alejandro hernández doris etel atocha cámara sánchez carina linez quienes dijeron ser los encargados en pagar pero aunque aseguraron que el pago estaba autorizado y que en 20 días nos entregarían el cheque se hicieron los locos y no me pagaron la verdad que es un despojo lo que hicieron conmigo pues hicimos todos los trámites que nos pidieron ellos realizaron las mediciones y nos dijeron el monto que nos iban a pagar por la construcción yo confié demasiado en la palabra de los funcionarios federales me trajeron dándome largas asegurando que si me iban a pagar por eso fue que dejé pasar el tiempo pero prácticamente ha concluido la obra y me dejaron sin mi patrimonio y sin el pago de la indemnización que me correspondía soy una mujer viuda la propiedad estaba a nombre de mi difunto esposo pedro vázquez colio creo que de eso se aprovecharon sin importarles mi condición de ser una mujer sola y de muy bajos recursos es por ello que pido la ayuda de lópez porque es una injusticia lo que hicieron ya que indemnizaron a todos y conmigo abusaron de esa manera concluyó es un asco de verdad pinche gente abusiva supongo que este sí debe ser esta foto tomada de google esta fue la imagen digo la vivienda que le derrumbaron para ampliación si por derecho de vía que poca de verdad son unos desgraciados y así está ahora el lugar que desgraciados en serio da mucho coraje porque esta fotografía vean el lado derecho es lo que se ve aquí enfrente entonces si efectivamente la fotografía está tomada como desde la posición teniendo de espaldas la los cuartos que derrumbaron hacia el frente y entonces pues ya se ve como destruyeron la casita y ahora estos cabrones no le pagan que desgraciados de verdad esos 382 mil pesos seguramente estos puercos ya hasta se los gastaron ya se les acabó no les duró en las manos y esta señora que es su patrimonio se quedó sin lo que le correspondía de manera legal son unos atascados de verdad este tipo de cosas no no deberían permitirse esto es un abuso muy fuerte contra la gente que no se puede defender que no hay quien la escuche que bola de desgraciados y fonatur pues ya me imagino haciéndose como la mamá del muerto y ya parece que lópez va a meter las manos en esto desgraciadamente y creo que al final es lo que va a suceder a esta señora la robaron así a ojos vistos y no le van a regresar un solo peso es una verdadera desgracia esto malditos saludos compas y y y y y y